Informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en Cozumel, General Hernández, que han enviado al gerente de la capa que ya pueden iniciar con las contrataciones para el agua potable en la ampliación de la colonia Félix González Canto, porque han hecho las pruebas necesarias del suministro del agua, ahora todo dependerá de esa paraestatal para que se dé inicio con las contrataciones. Asimismo, el funcionario dijo que también están en proceso para la introducción de la energía eléctrica. Ya no tenemos las fugas, que era donde habíamos parado un tantito, ya he estado en coordinación con el gerente de la capa, el arquitecto Aguirre, ya le he mandado la información, lo que es el acta de entrega-recepción, él ya con su departamento correspondiente está checando para ya una vez hacer esa entrega y ahora las gentes que habitan en la Félix González 2 poder pasar por sus contratos. Cabe mencionar igual que hay gente que no tiene contratos porque no está al día, pero que pasen con nosotros para poder ver qué negociación podemos hacer y poder ellos tener al menos una copia de ese contrato y poder contratar su vital líquido. Porque si no están al día, o sea, uno de los procedimientos a las políticas de acuerdo también a los contratos, es de que si no está al día no se les pudiera entregar. Pero bueno, ya sabemos que tienen muchos años, han esperado muchos años, entonces aquí no se trata de pararlos, o sea, eso no es lo que quiere el señor gobernador, al contrario, lo que quiere es ver de dónde poderlos ayudar y ya buscaremos el esquema de cómo ayudar. Para Canal 10, Jorge Q, Imáquines, Benjamín Carrillo. Gracias. 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 Gracias.